para que tenga hijos y les enseñe como hacer para gobernar sobre todo a la creación así que lo que Dios hizo fue crear al hombre y ponerlo en la tierra para que pueda gobernar sobre él y al principio eso fue bueno, refrescante y se podía disfrutar un profesor está muy inseguro de que en este dicho que Dios esperaba que Adam sea el que dispersara el atom yo aprecio eso como un ingeniero nuclear él solamente no quería que tengan hijos y que planten árboles él quería que tengan total dominio de toda la creación así que la palabra de Dios fue esa para todos al principio pero luego el pecado vino el mundo y lo de en el todo entonces le dijo a Adam porque tú has comido del árbol que te dije que no comas no vas a comer de él maldita es la tierra a causa de ti y con el dolor vas a comer de la tierra todos los días de tu vida thorns y thistles it shall bring for you espinos saldrán y tú vas a comer las plantas del campo because of this work is hard por causa de esto el trabajo es duro it involves sweat and toil and thorns and thistles y por eso implica sudor y espinas, cansancio or in today's world it involves stress and overtime and difficult bosses and boring meetings y por eso hoy en día el trabajo involucra cansancio, tensión, dificultades not everything in the world of work is as it should be ahora no todo en el mundo o en el trabajo es como debería haber sido so work has been cursed así que el trabajo ha sido maldecido but work is still good pero también sigue siendo bueno so this is how your perspective can change así es como tu perspectiva puede cambiar God is at work to redeem work así que Dios está en el trabajo para redimir el trabajo whether you are in sales or engineering communication or education sea que estés en las ventas o en negocios y en comunicaciones o en educación you still have a role in the prayer purpose of making this world value it aún tienes una función en muchos lados que es para que el mundo no me lo hagas no por medio del trabajo puedes hacer tomar parte de renovarlo redeeming and restoring redeeming and restoring is creation la creación if you're an engineer you can use your you can help solve the problems that you like that you